¿Cómo están chicos chicos? Este es un nuevo video para el canal Diego y esa vez chicos, hoy les digo de que recién quisieron un video de toda mi casa, pero yo grabé desde viva video las cosas y bueno solamente me decía que lo puedo grabar de 5 minutos gratis y sin embargo la versión completa pero por eso fue de 9 minutos yo no sabía nada de eso fue de 5 minutos ese es el problema y no lo puedo grabar así que esa es la que ya si quería subir un video y al final no la pude subir bueno esa es la que quería hacer y es muy malo que te pase eso no? creo que es muy malo para mi es muy 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 malo muy malo soy malo soy malo soy muy muy malo soy malo soy muy pero muy muy malo bueno y ese paso le quería decir de que cuáles son los youtubers que yo veo bueno son obviamente el rubios fernaflow juegos de mal el chubican el chubican el chubican el chubican el chubican no se hay también de gamer y tonge en play y escribirles obviamente esta muy copado me gusta el adapter me gusta mucho el adapter bueno eso le quería decir y nada más espero que te haya gustado el video merecería muchísimo que te suscribas darle al like compartir y nada más chao y esperen que lo voy a cortar un gallito no mentira chao